Para encontrar el camino, y para qué no va a ser, y para qué no va a ser, y para qué no va a ser, y para qué no va a ser. Y para qué no va a ser, y para qué no va a ser, y para qué no va a ser. ¡Gracias!